En nuestro caso como panistas o simpatizantes, tenemos un gran reto en Puerta, y ese gran reto es el constituyente. Seamos parte de este gran acontecimiento histórico. Nuestra ciudad necesita de todas nosotras. Los hombres son nuestros mejores aliados para poder lograr la igualdad de género, haciendo alianzas con ellos, empoderándonos con ellos, y haciéndolos que ellos también tomen conciencia y se sensibilicen en este tema, créanme que vamos a poder lograr mayores espacios. Festejemos y hagamos conciencia de lo que aún nos falta. Un 50-50 ya se logró. Ese 50-50, les quiero decir que habemos mujeres en el constituyente para el próximo 5 de junio. Muchísimas gracias. Yo tengo el gran honor y la gran fortuna de conocer a muchas de las mujeres aquí presentes, y me siento honrado de ver lo que han logrado para ellas y lo que han logrado impulsar otras mujeres para romper sus ataduras, para cortar esos listones que tienen amarradas sus alas y puedan volar libremente. Gracias. 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 Gracias.